Música Hola que tal, soy Tony W y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un video de información El día de hoy os voy a contar pues algunas cosas que os quiero contar básicamente Ideas que quiero pues hablar Y bueno como sabéis pues en estas fechas en España No se como será en otros lugares pero en España es época de exámenes vale Tanto para los que estudian universidad como para los que estudian otras cosas Son épocas de exámenes, el mes de junio pues es un mes la verdad es que de exámenes por definirlo de alguna manera Y bueno pues yo obviamente pues también los tengo y esto ha influido también en el número de vídeos Como supongo que habréis visto algunos si estáis al tanto en mi canal Desde el viernes no he subido nada Y es que pues teníamos que haber subido Pokémon este domingo pero no hemos encontrado tiempo para hacerlo Porque como sabéis estoy subiendo un dual log llamado Tweetlog Los que estáis siguiendo la serie Y influye mi hermano ¿no? Yo podría haber grabado algún vídeo solo pero la gracia es subirlo a los dos a la vez Y la verdad es que es complicado, él está estudiando periodismo, está estudiando en castellón Y prácticamente esta semana y la semana anterior y esta que estamos ahora mismo pues Tienen prácticamente todos los días ocupados con últimos trabajos, con exámenes Y yo más de lo mismo ¿no? Entonces es muy difícil digamos que cuadrar los horarios y los tiempos ¿no? ¿Y qué más? Pues bueno tengo vídeos guardados, tengo vídeos ya grabados de hace dos o tres semanas Porque ya sabía más o menos que esta época iba a llegar Y grabé vídeos alguno de FIFA, otro de Mario Kart, otro de otro juego Que ya veréis pues supongo que la semana que viene Y bueno no los he subido básicamente porque quería daros esta explicación ¿no? De por qué no estoy subiendo el ritmo de vídeos de Pokémon que a mí me gustaría ¿no? La semana pasada solo hubo uno y esta semana pues ahora os comentaré Así que bueno, comentaros que esta semana vais a tener tres vídeos O sea este y dos más Hoy miércoles vais a tener uno El viernes tenéis otro que sea de FIFA, la final de la Champions entre la Juventus y el Real Madrid Y el domingo ¿vale? Espero tener uno de Pokémon ¿vale? Espero pues con mi hermano reunir entre comillas tiempo y poder grabarlo Y subir al menos uno esta semana de Pokémon La semana que viene más de lo mismo Tendréis entre tres o cuatro vídeos ¿Pero de Pokémon cuántos? Pues espero al menos uno Y ya después pues bueno, se supone que ya habremos sacado exámenes Si no tenemos recuperación ni nada por el estilo Pues ya podremos entre comillas volver más a la serie ¿no? Así que bueno, yo tengo vídeos grabados como ya os he dicho De Mario Kart, etcétera, etcétera Tengo también alguno más de Challenges de fútbol que os gustó mucho Más de 500 visitas Así que bueno, intentaré traerlos poco a poco ¿vale? O si, lo intentaré traer poco a poco Y bueno, ¿qué más? Comentaros qué más Pues un poco sobre YouTube Ya lo habéis visto en el título ¿Qué pasa con YouTube? Pues sinceramente no lo sé La verdad es que yo estoy bastante Entre comillas Atento ¿no? A lo que está pasando en mi canal Llevo prácticamente un mes Sin subir suscriptores Llevo un mes estancado Un mes en el que he perdido más suscriptores Que he ganado Es decir, el número de Ganancias de suscriptores y pérdidas Es negativo Que dices ¿Cómo es posible, Dory? Pues sí La verdad es que ni mi primera etapa en YouTube Que tenía perdidas 300 suscriptores Me había pasado Y ahora me ha pasado Con 2000 y pico me ha pasado No sé por qué La verdad es que Es muy raro todo Obviamente sé que se pierden Pierden suscriptores siempre Yo siempre los he estado perdiendo Pero de últimamente ya es bestial O sea, me voy a dormir una noche Por ejemplo, me pasó el otro día A las 2 de la mañana Me fui a dormir Me levanté a las 7 para irme a clase Y había perdido en esa noche En esas 5 horas 7 suscriptores de golpe No sé si es porque mi canal no gusta ya Que yo, pues sinceramente Lo puedo llegar a entender, ¿no? Mi canal no acaba Yo no llego a la gente Y pues se desuscribe la gente Pero no es normal, ¿no? Que se vayan 6 o 7 de golpe No tiene mucho sentido, sinceramente No sé si es que YouTube borra cuentas En Twitter lo he comentado Y algunas personas me han dicho Tú no te preocupes, Tony Porque es culpa de YouTube Que elimina a la gente las suscripciones Y entre que los vídeos Últimamente no están teniendo Las visitas que a mí me gustaría Entre la pérdida de suscriptores De una manera un poco rara y todo Pues la verdad es que Digamos que YouTube me está Desmotivando de alguna manera, ¿no? Yo la verdad es que si quieres que os diga Me lo paso genial haciendo todos los vídeos Tanto grabándolos Como después editándolos Pero obviamente esto pues Te toca un poco la moral, ¿no? Y más sobre todo en mi caso Viendo el ritmo que llevaba Desde prácticamente noviembre, ¿no? Que aumentaba unos 250-300 suscriptores por mes Y este último mes Pues no he ganado nada O sea, he perdido Y la verdad es que este mes de junio Pues tampoco pinta demasiado bueno, ¿no? En cuanto a ganar suscriptores Porque básicamente estoy perdiendo Prácticamente cada día Pero bueno, es lo que hay Yo no estoy aquí por las visitas Ni por los subs Es algo que tenía muy claro Desde que, entre comillas Volví a YouTube En octubre, noviembre Y estoy aquí para pasármelo bien Yo sé que no voy a llegar A ningún sitio en YouTube Yo sé que no voy a hacer nada Y lo único que voy a hacer Es pasármelo bien con lo que subo, ¿no? Estoy muy contento con el contenido que tengo ahora Subo vídeos diferentes de diferentes juegos Retos, challenge Y a mí me gusta el contenido que estoy trayendo Que a la gente no le gusta Pues bueno, yo lo siento Yo desde luego voy a intentar subir Lo que a mí me guste Y lo que me agrade Si llega algún día el que nadie me ve Y el que nadie me apoya Pues cerraré el chiringuito Y me dedicaré a otra cosa, sinceramente Pero por ahora me lo estoy pasando bien Mi hermano ha empezado también ahora Su aventura en YouTube Y oye, esto traerlo como un hobby Creo que es la mejor opción Y aunque sí, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Siempre pues te haces ilusiones, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a subir Como yo empecé a subir De oye, algún día poder empezar a ganar Tener algún rendimiento económico Con esto que hago O sea, todas las horas que invierto aquí Me darán para algo Pues sinceramente Yo obviamente lo pensé Pero claro Viendo lo de estas últimas semanas Pues te das cuenta de que no, ¿no? Y no solo me quejo yo Y me estoy diciendo en este vídeo Sino que te vas a los youtubers Más grandes Y grandes me refiero a grandes De 5 o 6 millones de suscriptores Y todos están igual, ¿no? Todos están que si sus vídeos No llegan por la feed De que si las ganancias que tienen Son irrisorias Y bueno, la verdad es que ¿Qué va a pasar con YouTube? Pues sinceramente no lo sé Lo único que Yo personalmente voy a hacer Es seguir subiendo vídeos Como lo he estado haciendo Durante estos últimos meses Pasándomelo bien Intentando responder a vosotros Que sé que tengo muchos mensajes Y mucha gente que Oye, Toni, ya no me lees Oye, Toni, esto, tal, cual Lo siento Pero es lo que hay En estas épocas de exámenes Una semana y media me quedan No me quedan más Espero poder aprobar todo Y entre comillas Volver ya pues más activo Al canal en cuanto a todo, ¿no? Quiero que sea un verano guay este Quiero que sea un verano guay De vídeos De diferentes vlogs Voy a ir a dos Eventos de música electrónica De varios días Donde pienso hacer vlogs épicos Y todo Así que Hasta donde llegue Se me suscriba la gente Se vaya Me dejen like No me lo dejen Hasta donde pueda Disfrutaré del canal Que creo que lo estoy haciendo Y sinceramente Pues los pocos que me apoyéis Pues espero que también Os lo paséis bien Así que nada No quiero que este vídeo Se alargue mucho más Que ya han pasado casi Los siete minutos Tan solo era un vídeo Informativo Explicándoos un poco Cómo va todo, ¿no? ¿Por qué no estoy teniendo El ritmo de vídeos últimamente? ¿Qué debería tener y tal? Sobre todo un poco en YouTube ¿No? Cómo está todo el tema Que la verdad es que el futuro Pues no se sabe cuál va a ser Sinceramente Se supone que Judo lo arreglará Se supone Pero bueno Ya llevamos semanas y semanas así Y parece ser que no lo arreglan Vamos a ver qué pasa Sinceramente Estaremos atentos Y intentar pues disfrutar De una plataforma Que bueno Parece que está En un momento complicado Sinceramente Así que nada Dejar un like Si os apetece Si no Pues no Tampoco pasa nada Y este viernes Y este domingo Tendréis vídeo De FIFA Y de Pokémon Así que nada Nos vemos pues en los siguientes vídeos De verdad Muchas gracias a los que estáis ahí Porque Aunque seáis pocos Últimamente Pues a uno le llega, ¿no? Aunque a uno le llega Que su trabajo Pues sea Reconocido Y sinceramente Los que suben vídeos Los sabrán Nos pasamos muchas horas Detrás del ordenador Intentando pues subir un contenido De una calidad Más o menos decente O al menos yo lo intento Sinceramente Si venga chicos y chicas Un saúdo Y nos vemos en el siguiente vídeo Con mucho más Venga adiós